Buen día A ver, cuidado, el monedote Buen día Un momentito Desde bien pequeño ya tenía mucha ilusión por esta camiseta Sobre todo porque era un equipo que me gustaba Por cómo vivía el fútbol, por su afición, por la gente Y bueno, también los colores de la camiseta Y hoy para mí he cumplido un sueño Y espero disfrutarlo al máximo